Somos diferentes, diversos, plurales, somos únicos y contradictorios, podemos hacer una cosa y la contraria. A veces no estoy donde me esperas, ni soy como te dije que era. Somos impredecibles, móviles, cambiantes, espontáneos, auténticos, intrépidos, sensibles, humanos, complejos, conscientes, inclusivos, sin clichés, colaborativos, rentables, smarts, disruptivos, tecnológicos, globales, éticos, memorables. Somos personas. Cuando somos consumidores, somos singulares. Por eso el marketing del pasado no vale para las personas del futuro. Que las personas inspiren tu marketing. Amazing people need amazing marketing. Entra en la nueva era del marketing by ESIC.